Hola y bienvenidos a MagicBlockTK. Por fin me pongo al día y os traigo los últimos spoilers más recientes que tenemos de Guilds of Rápnica que aún no había traído al canal y que teníais que ver sí o sí. Realmente aquí no hay ningún spoiler importante porque no hay grandes cartas raras ni míticas, estas que realmente van a cambiar los formatos o van a ser una pasada o lo que sea, sino que son más bien cartas comunes, infrecuentes, muy jugables en limitado, muchas de ellas, chulas de diseño, etc. Pero creo a priori que no son de las de gran impacto. Vamos a comenzar con esta que tenemos aquí, que es simplemente un Unsalmon, una nueva invocación de toda la vida, por uno más con la habilidad de Surveil. La habilidad de Surveil va a dar que hablar, es una habilidad bastante buena y la veremos. Esta carta puede llegar a verse en algún mazo que la requiera. Bien, continuamos. Deathly Visit, una anti-creaturas que se jugará en limitado, no pasa el corte de construido, no creo, aunque tiene Surveil 2, lo cual le da bastante potencia, pero no será suficiente. Sonic Assault. Vale, esta carta yo la veo que podría llegar a entrar en algún tipo de mazo de control, ¿no? O sea, para construirlo podría llegar a entrar, ¿no? Por ejemplo, el mazo de Turbo Fog podría abusar de ese tipo de carta, que te va dando turnos, ¿no? Te permite girar una criatura, hacer dos daños al rival... Quizás el tema de hacer dos daños al rival no es para el mazo de Turbo Fog, puede ser para otros, pero no la veo imposible de jugar porque hay ciertos hechizos o ciertas barajas que se van a aprovechar de tener muchos instanys orters en el cementerio o cosas por el estilo, y esto lo llena. Bueno, lo llena por un lado y luego hacía por otro cuando juegas la habilidad Jarnestamp. Bueno, ya veremos. Ya digo, esta es una carta que a lo mejor no se juega ni en limitado, pero podría encontrar su huequecillo en construido. Me molaría que encontrase su huequecillo en construido. ¿Qué más tenemos por aquí? Mudmark Painter. Vale, esta carta podría hacerse un juego en construido también. El limitado es muy buena porque, como podemos leer ahí, vale, tiene la habilidad de Undergrowth, o sea que depende de la cantidad de criaturas que tengamos en nuestro cementerio, y lo que hace es dar más X más 0 a una criatura y la habilidad de Meneis, o sea que no puede ser bloqueado por menos de una criatura, ¿no? O sea, tiene que ser bloqueado al menos por dos criaturas, es lo que quería decir. ¿Podría tener hueco esto? Ojo, imaginad un mazo que tire mucha parte de su cementerio, mucha parte de su bioteca al cementerio, que meta 10, 15, 20 criaturas en el cementerio y juegue luego esta carta. Bueno, me molaría que se jugase también. El limitado, yo el limitado la veo muy peligrosa, la veo buena en el limitado común, o sea, se va a ver mucho en las mesas de juego. ¿Qué más? Hammer Dropper, por 4, 1, 5, 2, pero tiene habilidad de Mentor, es decir, que cuando ataca, si atacase solo, por ejemplo, sería un 6, 3. No la veo buena, la veo regulera incluso para el limitado, ojalá se juegue, pero la veo un poquillo flojida, ¿no? Bien, ¿qué más? Parking Serion es igual que la carta anterior, pero cuesta 1 más, y es mono roja, ¿no? No roja blanca como la anterior, pero básicamente hay mi historia, porque es un 4, 2, solo que tiene habilidad de Mentor también igual que la anterior, pero tiene prisa. O sea que por 5, 1, 5, 3 con prisa, si ataca solo, bien. Un 4, 2 queda más 1, más 1, quizás en una criatura más pequeña, o sea, con menos fuerza, que vuele, por ejemplo, podría molar, para el limitado, claro, obviamente esto sí que no pasa el corte de ninguna manera en construido. ¿Qué más tenemos por aquí? El Rosemaine Centauros, o sea, un centauro por 5, 1, 4, 4 con la habilidad de convocar, o sea, lo puedes llegar a jugar por 3 y coloros, si giras una criatura verde y una blanca, obviamente, y tiene vigilancia, bueno, pues una carta graciosa para el limitado. Vale, esta carta puede jugarse en construido, ¿vale? Una, por cierto, dos cosas. Primero, vuelven las split cards, las split cards son las cartas partidas, como estoy diciendo, que tienen dos partes, o juegas una parte, o juegas la otra parte, perdón. Y además, simultáneamente, que hubo unas split cards, vuelve también el mana híbrido, porque la parte verde-negra, la parte mejor dicho, ¿cómo se llama? Status, la parte status, se puede jugar o pagando uno negro o pagando uno verde indistintamente, ¿no? Creo que es la parte menos interesante, porque dar más 1, más 1 y Death Touch, ese era bueno el limitado, pero no es bueno en construido en principio, aunque ya he leído por ahí a alguien que dice, sí, sí, la roja negra con Goblin Chain Wheeler y matas todo y tal, ¿no? Porque al darle Death Touch al Goblin Chain Wheeler, cuando entra al juego, hace un daño a todo, lo mataría todo, porque en realidad es Toch. Para mí la parte que me mola es la parte que se llama Statue, ¿no? Que es Instant, un Instant que destruye cualquier criatura, artefacto o encantamiento por 4 de mana, no está mal del todo, no está mal del todo porque se está jugando ahora mismo el Brass Cash Content, que remueve una criatura por 4, y es Instant. Esto es similar, ¿no? Si hay muchos artefactos y encantamientos, a la vez que criaturas, esta carta podría haber juego para mi gusto. ¿Qué más? Vuelven los Gilgates. En el Rathnika original había un Gilgate de cada gremio, ¿vale? De momento solamente tenemos esta imagen, la del gremio Golgari, el gremio verde-negro, pero se supone que saldrá de los 5 gremios, ¿no? Boros, Azorius, Dimir, Boros, Boros ya lo he dicho, y Zed, perdón. Vale, de momento solamente tenemos este de aquí, pero se supone que lógicamente saldrán todos los Gilgates. Vale, esta imagen se ve un poquito mal. Murmory Mystic es una carta que en limitado es muy buena, es infrecuente, en construido no le veo yo que tenga suficiente potencial para jugarse, pero es una carta de esas que mora, que mala, porque cuando juegas Instant y Sorceries pues pone tokens, y eso siempre mora. ¿Qué más? Healer's Hawk. Este es un típico por 1, 1-1 blanco, solo que tiene dos habilidades, o sea, es bastante buen sencillo, ¿no? Tiene la habilidad de volar y la habilidad de la blink. El limitado puede tener su gracia, si va acompañado de equipos o auras que lo potencia, puede estar guay. Construido no por lo que pase el corte, pero nunca lo dejéis pasar, o sea, nunca penséis que algo es injugable absolutamente, porque luego encuentran un mazo, ¿no? De auras o de equipos, o vete a saber y podría tener su jueguecillo. ¿Qué más? Radical Idea, la idea radical, ¿no? Por dos robas una carta y luego tienes Jump Star, es decir, descartas una carta, pagas dos otra vez y robas otra carta. O sea, es decir, básicamente, pagando 4 de mana, robas dos cartas y descartas una carta a velocidad de instant. No está mal, no está mal. Podría haber jueguecillo, ¿no? Si no hay mejores robacartas, podría entrar este nuevo mazo en concreto. Bien, ¿qué más tenemos? Sobre todo mazos que utilizan cementerio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Blade Instructor, nada, una carta para limitado por 3-1-3-1, o sea, mediocre, con la habilidad de mentor, lo cual le ayuda un poquitito, pero no mucho. Yo la habilidad de mentor la veo pues para potenciar, por ejemplo, el pajarillo que hemos visto antes. Si tú atacas con este y el pajarillo, el pajarillo ya gana más uno, más uno. Un contador más uno, más uno permanente, está bien. Este bicho muere, claro, porque solo aguanta uno, pero bueno. Y una carta que ha dado que hablar también, ¿por qué? He visto por ahí que la han comparado con el mítico rayo de fuego. El rayo de fuego por uno rojo hacía dos daños y luego, desde el cementerio, pagando 5 adicionales, hacía otros dos daños y se removía la carta. O sea, básicamente por 6 hacía dos y dos daños, hacía 4 en total, ¿vale? Dos separados, dos y dos. Esta carta es igual, por 3 hace dos y luego, descartando una carta y jugando en el cementerio, hace otros dos, pero no es lo mismo ni mucho menos, porque esta exige descartarte una carta de la mano para ello y además, no cuesta uno rojo hacer los dos primeros daños, cuesta tres, que no es lo mismo. Lo bueno del rayo de fuego es que la mayor parte de las partidas lo tirabas por uno y nunca lo jugabas en el cementerio. Porque la partida no se agregaba lo suficiente, pero adicionalmente, si se agregaba la partida lo suficiente, pues podéis volver a jugarlo. Vale, y es la última carta de este porrón de cartas que teníamos pendientes, que como veis son todas comunes, infrecuentes, paralimitado, quizás alguna había construido, pero nada súper importante, así que llevamos unas cuantas horas de parón de spoilers, así que tenemos que estar atentos para las próximas horas, porque tienen que poder salir de las bombas. Queremos ya, ya sabemos que serán las tierras dobles, las Soclans, pero queremos bombas de verdad, queremos nuestros Dark Confidan y nuestras cosas de ese estilo, que tendrán que salir cosas de ese estilo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, dadle a me gusta, suscribiros al canal, dejad algún comentario, decidir qué tal os parecen las nuevas cartas que estamos viendo, qué os parece el canal, qué podríamos hacer para mejorarlo, etcétera, etcétera, lo de siempre. Estad atentos, que habrá novedades pronto. ¡Hasta luego!